Hola a todos, mi nombre es Carolina Sobarzo, soy nutricionista y en este vídeo vamos a hablar sobre colaciones. Pero primero, ¿qué son las colaciones? ¿Se han preguntado eso? Bueno, el concepto más que nada es colación, aquella comida pequeña que va entre los tiempos de comida. Y por tiempos de comida me refiero a desayuno, almuerzo, once y cena. ¿Pero qué debemos considerar al momento de incorporar una colación entre la comida? Y es cuando yo paso más de cuatro horas sin comer entre una comida y otra. Por ejemplo, entre el desayuno y el almuerzo generalmente suele haber una colación. Porque si nosotros desayunamos muy temprano y almorzamos, por ejemplo, una, una y media, entre medio debiéramos incorporar una colación. En el caso de los pequeños, si ellos todavía tienen cena y sus comidas son, por ejemplo, la primera comida a desayuno a las siete y media, ocho, por ejemplo, y su almuerzo suele ser a la una, entonces ahí nosotros debemos incorporar una colación. En la tarde va a depender, porque si nosotros no tenemos la cena y solamente incorporamos la once como comida, entonces debiéramos incorporar una colación en la tarde. Pero solamente va a depender de uno de los requerimientos, segundo el estado nutricional, y tercero la cantidad de horas y los tipos de comidas que consumimos. Porque si, por ejemplo, nosotros no cenamos, pero tenemos una once, la cantidad de carbohidratos que vamos a estar incorporando, considerando que las colaciones generalmente suelen ser de carbohidratos, tenemos que cuidar los aportes. Pero generalmente las colaciones son de aportes bajos, que no debieran exceder las 150 calorías. Por eso les digo que son comidas pequeñas, ¿ya? Ahora, veamos ejemplos. Muy bien, acá les traigo una imagen, que se las voy a dejar en el Facebook del colegio, para que la puedan revisar con más detalle. Tenemos seis opciones de tipos de colación. Pueden existir más colaciones, pero para mí, en este caso, las considero bastante importantes a poder incorporar. Primero y fundamental, las frutas. ¿Por qué? Porque son ricas en fibra, porque me entregan azúcar, que es natural de la fruta, porque tenemos una variedad amplia de frutas, sobre todo ahora en la época que se nos viene, que es primavera-verano, donde empiezan a aparecer otros tipos de frutas. Y como les digo, nos entregan vitaminas, minerales, antioxidantes, entre otras cosas. Es bastante completo y el aporte calórico es súper bajo, ya por porción es súper bajo. Tenemos otra opción que son los yogures. Como les digo, las colaciones van a depender del estado nutricional del niño y de los requerimientos. Si yo tengo un niño con un estado nutricional normal, puede consumir cualquier variedad de yogur. Si yo tengo un niño con sobrepeso o con obesidad, lo ideal es que su yogur sea con leche descremada. Así que ahí tienen que poner ojo en los ingredientes. Lo importante es que el yogur sea, por ejemplo, descremado en lo posible, sin azúcar añadida, sin grasa añadida, y que para mí la mejor opción es el yogur natural. Pero hay varios tipos de yogur. Y lo otro que considero también importante, que lo pueden revisar en los ingredientes, que aparecen unos nombres que a lo mejor son como difíciles de leer, que dicen lactobacillus y etcétera, etcétera. Esas son cepas o bacterias buenas, que no son dañinas para el organismo, y son considerados probióticos. Así que si tienen en los ingredientes esos nombres como lactobacillus tanto, son buenas. Leche. Lo mejor, leche natural descremada. Si tienen leche en polvo también es una buena opción, ojalá que sea, como les digo, descremada. Si los niños tienen, las leches que son de los consultorios son leches que están fortificadas y son buenas. Y lo importante es que no tenga azúcar añadida, tampoco que tenga colorantes, ojalá. Que no tenga ningún tipo de saborizante artificial ni nada por el estilo. Otra opción son las barras de cereal. ¿Por qué? Porque las barritas de cereales son ricas en fibra, no tienen azúcar añadida, ojalá que no sea con azúcar añadida, que tampoco tenga grasa añadida, y puede contener, en este caso, bueno, te encontramos con frutos secos, encontramos con frutas también, algunos tienen, por ejemplo, yogur. Pero para mí no hay nada mejor que prepararlas en casa. Así que les voy a dejar unas recetas después, para que ojalá las puedan hacer con los niños, y los más grandes, si se animan, pueden hacer también sus propias colaciones. Son fáciles de hacer, por ejemplo, les pueden enseñar a hacer granola, barritas cereales. Frutos secos. Para los preescolares, ojalá sea a tolerancia. Generalmente los frutos secos suelen incorporarse como a los cuatro años, y por ejemplo, a un niño que es alérgico, se le retrasa mucho más, porque tienen que ver la tolerancia. Así que, para los papás, ojalá vean la tolerancia, si es que el niño acepta o no el fruto seco. Pero si no, no es necesario. Pueden incorporarlo, por ejemplo, desde los cinco años en adelante. Tenemos tanto frutas como semillas. Y son ricas en grasas de buena calidad, tienen proteínas que son de origen vegetal, me entregan fibra, podemos consumir sus vitaminas y minerales, y además, es importante, la porción es la que me va a aportar en el puño de mi mano cerrada. Tenemos mucha variedad de frutos secos, y ojalá que no sea ni con sal, ni que sea confitado, porque ahí estamos añadiendo otro tipo de, por ejemplo, azúcar o sal, que no lo hace ya saludable. Y les tengo los hechos en casa. Podemos hacer galletones, que son, por ejemplo, a base de avena y plátano, podemos hacer galletas saludables, sin azúcar añadida, podemos hacer cocadas, que también son opciones de colaciones, y que se pueden hacer con los niños, son fáciles de hacer, e incluso son de menor costo. Acá tenemos otra opción, que es no saludable, que esto no lo debemos consumir. Les puse algunos productos con algunas marcas, que a lo mejor algunos pueden que se familiaricen con ellos, puede que no, pero para que tengan una idea, colaciones no saludables, tenemos varias. La gran mayoría son todos ultraprocesados. Los postres envasados, son todos alimentos que al hacer procesados, se consideran como ultraprocesados, por la cantidad de ingredientes que tienen, que son excesivas. Tienen adición de azúcares, tienen adición de grasas, tienen exceso de calorías, exceden la cantidad por porción, para una colación, entonces son completamente descartables. No debemos consumirlos simplemente. Luego tenemos las galletas dulces y los chocolates, que como les digo, tienen adición de azúcares, tienen adición de grasas, tienen exceso de calorías, tienen una cantidad increíble de ingredientes, son alimentos ultraprocesados, y lo único que nos llevan a la obesidad y al sobrepeso, debemos eliminarlas como opciones de colación. Los jugos néctar, los jugos néctar no son un reemplazo del consumo de fruta. Ya hay mucha gente que a lo mejor dicen, no, pero que este es un jugo de fruta, lo voy a consumir porque tiene naranja. No, no es así, no tiene naranja. Tiene agua con azúcar y un sabor, o un poco de jugo concentrado de naranja. Es todo lo que tiene y nada más. Cereales azucarados, Bueno, hoy en día ya no son tan azucarados, porque como les digo, con este cambio de la ley y los sellos negros, les sacaron el azúcar, le adicionaron endulzantes, y ahora siguen siendo alimentos ultraprocesados, lo único que se les saca el azúcar, o se les deja azúcar, pero en baja cantidad, y se le adiciona endulzante. El problema es que ahora la cantidad de endulzante es excesiva, entonces hay que tener ojo, la cantidad de ingredientes que tienen los cereales. Helados. Tienen adición de azúcares, tienen adición de grasa, son alimentos ultraprocesados, porque tienen mucha cantidad de ingredientes, tienen una cantidad excesiva de calorías, cuando se compran helados en casata, nunca uno cumple con la porción que se recomienda, siempre uno saca más. Y luego tenemos los snacks salados, el maní, las ramitas, las papas fritas, etc. Son productos que tienen adiciones de grasa, generalmente se les agrega mucha cantidad de aceite, para poder tener ese crunch, y esa sensación apetecible que tienen las papas, además tienen adición de sodio, porque tienen que tener ese gustito salado, como les digo, son alimentos ultraprocesados, y tienen un excesivo aporte de calorías. ¿Ya? Así que ahora les dejo el siguiente video, donde les voy a mostrar varias opciones de colaciones, saludables como no saludables, vamos a hacer una pequeña comparación con distintas marcas, y en caso de cualquier duda, como les digo, están las redes sociales donde pueden contactarse conmigo, y cualquier cosa me pueden hablar, en este caso al Facebook del colegio, ya que les voy a dejar todas estas imágenes que les mostré ahí. ¿Ya? ¡Gracias!